Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión como ya era de esperarse Vamos a hacerle un pequeño revisado Un review realmente a fondo Analizando cada una de las novedades Que nos trajo esta ultima actualizacion La actualizacion numero 10 Para Modern Combat 5 Asi que vamos con el video Vamos a comenzar por el Home Como siempre como cada uno de los reviews Del Mafia y vamos a decir que Los graficos han cambiado un poco En mi dispositivo en mi caso Muy muy personal que es un gama baja Lo sabemos es un cambio Para mal debido a que si en efecto Estan mas optimizados pero Obviamente esto ha tenido que recortar Un poco la calidad de graficos Haciendo que se vean un poco peor Como ustedes pueden verlo Esto no solo me ha pasado a mi Ya que algunos colegas mios Que tienen dispositivos de gamas altas Les ha sucedido exactamente lo mismo Pero dicen tambien que vale la pena Debido a que el juego realmente Si que va mas fluido Y esta es una de las novedades Que trae esta ultima actualizacion Pero vamos punto por punto Si nos vamos a la seccion de camuflajes En las armas podemos notar que tenemos Un nuevo camuflaje El cual se llama escama de dragón Que es este que estamos viendo Ahora mismo en pantalla Que he de decir que se mira Bastante bien Me gusta bastante Y han añadido algunas otras cosas Referente a los dragones Cosa que ya estare comentando Cuales son mis especulaciones Para futuras actualizaciones Tenemos un ornamento Llamado dragón de jade El cual tambien tiene una pinta Bastante buena Tenemos obviamente el camuflaje Antes mencionado De igual manera como en la arma También en la armadura Tenemos una nueva mascara Llamado casco de dragón Que lo que hace es que Nos da una resistencia De un 8% a las explosiones Pero tambien nos quita Un 4% de movilidad Es decir que esta mascara Me gusto muchisimo Se me hizo muy muy bonita Y esto hace referencia A que supuestamente O al menos esto es lo que yo especulo Pero acuerdense de mi De que si sucedera Ya estaremos analizando En un futuro creo yo Una nueva armadura Debido a que todo parece Indicar que esta mascara Va a ser complemento De alguna nueva armadura Que vayan a implementar En futuras actualizaciones Y ya para cerrar Un poquito este tema Y esta temática De dragones Tenemos una nueva Firma de muerte La cual tambien Pues es un logo De un dragón Como era de esperarse Y la verdad es que Me ha parecido Muy pero muy bonita Tenemos algunas novedades Tambien en cuanto A los pelotones Y la primera Que podemos notar Aquí simplemente Por encima Es que ahora podemos Distinguir facilmente Cual es el lider De cualquier pelotón Que nosotros queramos ver Simplemente vamos A un pelotón X como este Y podemos notar Que el lider Sobresale de absolutamente Todos los demas Debido a que A su izquierda A la izquierda De la firma de muerte De este jugador Tenemos que se encuentra Pues un pequeño Círculo O semicírculo En color dorado El cual nos indica Que este jugador Es el lider De este pelotón Lo cual pues me parece Bastante bueno Ya que A veces Uno no sabe Quien es el lider E incluso de pelotones En los cuales te encuentras Asi que esto es Realmente practico Tambien tenemos Una nueva manera De reclutar Ya que como antes Se sabia Podria haber solamente Dos modos Uno es que el pelotón Fuera a publico Y que absolutamente Todos pudieran entrar Y salir Obviamente Sea quien sea Tambien podriamos Escogerlo Solo por invitación Ya que solamente El lider O algunos jugadores Que se encontraran Dentro del pelotón Podrían invitar A otros jugadores A pertenecer A formar parte Del pelotón Pero ahora Han añadido Un nuevo modo De poder reclutar Y es que ahora Tu vas a poder Mandar una solicitud Para pues ver Si va a ser aprobada O no por el lider Y asi poder Entrar al pelotón Lo cual me pareció Bastante bien Realmente esta idea Me gustó muchísimo Tu por ejemplo Te gustaria Entrar a un pelotón X Y tu mandas Una solicitud Esperando que el lider De este pelotón Apruebe Esta solicitud Lo cual la verdad Es que me pareció Bastante bien Tambien hay que decir Que aqui No influiran Los demas Pues compañeros Del pelotón Aqui simplemente Podra aceptar Estas solicitudes El lider Del pelotón Y por ultimo Hablando de lo que son Los pelotones Tambien tenemos Que mencionar Que ahora Necesitamos un minimo De 4 jugadores Para poder buscar Batallas de pelotón Esto es algo Que a muchos La verdad Es que los incomodo Bastante Los puso Bastante molestos Debido a que Pues simplemente A veces No estan tantos Conectados O a veces Ni siquiera Son tantos En un pelotón Pero por alguna Razón Gameloft Decidio hacerlo De esta manera La verdad Es que a mi Tampoco me pone Demasiado de bien Pero bueno Esta es la nueva Manera en que Podras buscar Batallas de pelotón Otra de las novedades Mas grandes Si no es que La mas grande Y la que mas llama La atencion De todos los usuarios Incluyendome a mi Es la nueva Manera de poder Optimizar el juego Manualmente Poder optimizarlo Tu mismo Sin requerir De ningun Archivo O programa De terceros Si nos vamos A la seccion De audio Y GFX Vamos a notar Que tenemos Los volumenes Tanto de musica Como de efectos Pero si vamos Con la flecha Que se encuentra Apuntando hacia la derecha Y tocamos ahi Descubrimos Unas nuevas opciones Que estas son Las opciones Que vamos a poder Modificar Para poder Mejorar La calidad De juego Mejorar La optimizacion En el juego Tenemos la primera Que es la escala De render Que lo que va a hacer Es que es basicamente La resolucion En la que vas a estar jugando Yo recomiendo Dejarla en 100% Ya que de por si Si los graficos No son los mejores Si tu la bajas Pues la verdad Es que Te va a ir Un poquito mal Se va a ver Mas del mal De lo que ya se ve Eso hay que decirlo Pero bueno Tambien tenemos El limite De FPS A cuales son Los FPS Que va a estar Corriendo tu juego Y he de decir Que simple y sencillamente Esto La verdad es que Es muy muy bueno Muy practico Y la verdad es que Resulta bastante bien Yo estuve probandolo A 45 A 50 E incluso A 60 FPS Y he de decirte Que me ha mas fluido Que con cualquier archivo JS o N La verdad es que Gameloft De esta manera Lo supo hacer bastante bien Y abajo tenemos La calidad de graficos Que en mi caso Muy muy personal No me da la opción De modificarlos Sin embargo A la mayoría de ustedes O por lo menos A algunos Ademas de Optima Tambien van a poder tener La opción De mejores graficos Y de mejor calidad Perdón De mejor rendimiento Ok Que graficos y calidad Es casi lo mismo Verdad Entonces Tenemos estas tres maneras De poder jugar Con estos parámetros Para poder optimizar Nuestro juego Y la verdad Es que a mi personalmente En un dispositivo De gama baja Me ha funcionado Realmente bien Me gustaría que Si tu quisieras Que yo realizara Algún video Mostrando cuáles son Las mejores configuraciones Para que te vaya bien En tu dispositivo Me lo hagas saber Con un like Depende de la cantidad De likes Saber si quieren Que haga un video Referente a este tema O de si no quieren Que lo haga Vamos a ver también Algunos otros Pequeños detalles Que no voy a dejar pasar Porque yo dije Que iban a enterarse De todo Y si yo digo eso Es porque van a enterarse De todo Y es que solamente Las primeras horas Después de que se actualizo El juego Estuvo disponible Un nuevo tipo De paquete Sabemos que tenemos Los paquetes de combate Los paquetes de elite Y los mega paquetes Si es que no estoy mal Déjame revisar Porque no quiero equivocarme Exactamente Pues también Solo unas horas Como los dije Estuvo habilitado Un nuevo paquete Que se llamaba Super paquete Que estarán viendo Ahora mismo En pantalla Y la verdad Es que esto era Bastante peculiar Debido a que este paquete Solamente te ofrecía Planos de armas Del zapador Simple y sencillamente Planos de armas Del zapador No te ofrecía Ningún plano De ninguna otra clase Ni ningún tipo De accesorio Nada Solamente planos De armas Del zapador No se si Gameloft En algún futuro Vaya a decidir Desbloquearlos Nuevamente Para el consumo De nosotros O si simplemente Vayan a hacerlo En alguna otra actualización Perdón La verdad es que no lo se Pero me pareció Bastante interesante Y bastante peculiar Así que no pude Dejarlo pasar Otra de las novedades Es que ahora En las batallas De todos contra todos Como están viendo Ahora mismo Podemos añadir También el modo De espectador Cosa que antes No se podía Antes se podía Solamente en batalla Por equipos VIP Etc Simple y sencillamente En todos contra todos No Pero ahora si Lo cual pues Es un pequeño detalle Que obviamente Pues no podía dejar pasar Hay que decir Que hicieron una modificación También en la sensibilidad Del juego En la jugabilidad Modificación A la cual Aún necesito Acostumbrarme Debido a que aún no lo hago Muchos jugadores Están molestos Por esto Pero la verdad es que Ya habrá que acostumbrarse Es como todo A veces suelen hacerlo En algunas actualizaciones Así que yo pienso Que se hará cosas De algunos días Simplemente para poder Aclimatarnos Y acostumbrarnos Como antes Tenemos también Algunas correcciones En la clase del zapador Tanto como que ahora Podremos recibir Experiencia Al destruir Alguna torreta Cosa que antes No sucedía También algunas Correcciones En las armas Tanto en las armas Principales Como en las torretas Etcétera Varias cosas Que nos ha traído Esta nueva actualización Una de las mejores Para mi Simple y sencillamente Porque ahora Ya puedo jugar Más fluido Y los jugadores De gamas bajas Gamas medias Estaremos demasiado Agradecidos Por fin Gameloft Nos escuchó Y la verdad Es que me pareció Bastante bien Esas son mis conclusiones Que puedo decirte Obviamente me gustaría Que me dejaras tu opinión Aquí en el área De comentarios Ya que es súper importante Como pregunta De el día Que te ha parecido A ti esta nueva Actualización Me gustaría Que me dejaras tu opinión Aquí mismo En el área De comentarios Ok Si el video te gusto Te voy a encargar Un like En la parte inferior Del video Y que te suscribas A mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles O todos los viernes O tal vez no Pero me gusta decirlo Porque se escucha muy bien Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video I feel the waves Of the change Reflect on everything We know How do you stand Out from the infinite The rate of growth It is hard to keep up with All the time You